La Municipalidad de Puno Lo hemos invitado porque queremos hablar de un tema específico, el tema del servicio de limpieza. Ya sabemos que el municipio a través de un convenio, gracias a un presupuesto aprobado por el Ministerio de Vivienda, está en proceso de entrega, no de adquisición, sino de entrega de todo un conjunto de maquinaria que va a permitir paliar o en todo caso resolver en cierta medida este problema. Sin embargo, en estos momentos hay problemas que son notorios y que se tienen que atender. Doctor Canales, ¿cómo está? Muy buenas noches y bienvenido a Foro TV. Buenas noches, José Carlos. Y bueno, aquí nuevamente para poder conversar sobre estos temas ambientales de la Gerencia de Medio Ambiente. Lo primero que quiero que nos diga usted, doctor Canales, es si admite usted los problemas evidentes que se están viendo en el tema de la basura en este momento en la ciudad de Puno. Sí, justamente tenemos limitaciones con respecto a la limpieza. Si bien es cierto que hemos mejorado sustancialmente desde enero hasta la fecha, tenemos limitaciones debido a que todavía hay compactores que algunos días se malogran. Aunque ya hemos hecho, digamos, el mantenimiento, siempre estas limitaciones hacen de que la eficiencia en cuanto a la limpieza no se alcance al 100%. Y por esta razón, pues, estamos planteando ya un sistema automatizado de la limpieza de la ciudad para poder mejorar eficientemente en cuanto al sistema de manejo, mejorar en cuanto, digamos, a la salud del personal del cuadrilla que hace la limpieza, también mejorar, digamos, en cuanto a los costos y pues que Puno se vea también, esté en un nivel, ¿no?, de la ciudad de Europa, de Miraflores o de Alto Selva Leere que también tiene este sistema automatizado. ¿Cómo es eso de automatizado? A ver, explíquenos, doctor Gadales. Nosotros hemos hecho una propuesta a la alcaldía y a la gerencia municipal, pues ya ellos han aprobado esta propuesta del sistema automatizado de la limpieza de la ciudad de Puno. El alcalde tiene, digamos, todo el apoyo, ¿no?, para esta propuesta, para que el 4 de noviembre se pueda presentar este sistema automatizado de la limpieza de la ciudad. Claro, ¿por qué consiste? Esa es la idea. Ok, por lo menos ya en una primera fase. Ahora, ¿en qué consiste este sistema automatizado? Es comprar los alzacontenedores, es acondicionar a los carros compactadoras estos alzacontenedores. Son como unos brazos mecánicos que automáticamente recogen los contenedores. Vamos a adquirir entre 100 a 150 contenedores de 1.100 litros, de 800 y de 700 litros que van a ser colocados en los diferentes lugares estratégicos de la ciudad de Puno. Es decir, el carro compactador va a tener un brazo mecánico que en 13 segundos puede recoger automáticamente los residuos sólidos que ha depositado la población. Y luego vamos a también construir dos contenedores soterrados o estos sistemas subterráneos que, por ejemplo, Miraflores tiene. Son sistemas de manejo de residuos sólidos que van a estar... Estamos identificando que uno pudiera estar en la plaza de armas y otro en el parque de las aguas. Entonces, lo que queremos es mejorar realmente este sistema que tenemos, digamos, manual actualmente. Pero esos brazos automatizados que van a ir pegados o acondicionados a los carros reconectores de basura van a funcionar en espacios un poco amplios. ¿Cómo van a ser para la limpieza en las arterias angostas del centro de la ciudad? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, 1.100... Estos contenedores grandes de 1.100 litros van a estar en espacios donde tengamos, por ejemplo, la Avenida La Torre, ¿no? Un espacio donde podemos colocar estos contenedores de 1.100 litros. En los lugares como espacios cortos, tenemos el Girón Arequipa, Moquegua, vamos a tener contenedores un poco más pequeños, ¿no? De 800 y 600, ¿no? Y entonces vamos a acondicionar, porque hay diferentes tamaños de estos contenedores superficiales. Justamente el personal de las empresas que están interesadas en poder implementar, actualmente están haciendo ya todo un estudio para ver en qué lugares se colocan estos contenedores superficiales, de qué tamaños, para que pueda ser funcionable, ¿no? Con los alza contenedores que vamos a acondicionar a los carros compactadoras. Claro, pero hay que tomar en cuenta, reitero, que hay pasajes peatonales como el de Lima y que existe la tendencia a peatonalizar más el centro de la ciudad. Exactamente. Ahí no van a poder entrar los carros, ¿no? Sí. Ahí se tiene que utilizar otro sistema. Exactamente. Ahí vamos a implementar otro sistema, porque no pueden entrar los carros compactadores. Igual al Parque Pino, vamos a tener otro sistema de recojo en esas áreas, ver en las áreas, en los lugares donde no pueden, digamos, ingresar los carros compactadores. Ahora, muy bien, entonces eso es para noviembre, digamos. Estamos cerca, ¿no? Pero hay problemas diarios. Tenemos esta pequeña nota, por ejemplo, Yoselina, vamos a ver qué ocurrió ayer en la mañana, lo que generó incomodidad y molestia a quienes transitaban por el pasaje peatonal al promediar las 11 de la mañana. Vamos a ver esta nota y póngale el volumen necesario. Adelante, Contra. Un minuto menos, señor. El encargado del recojo de la basura de esta zona justifica este hecho con la protesta de los andinos que supuestamente no le habrían permitido hacerlo antes. No, 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 no. Bueno, ¿le parece a usted un horario adecuado a las 11 de la mañana, incluso a las 9 de la mañana, para hacer recojo de las bolsas de basura de los vecinos del centro de la ciudad, doctor Ganales? No, es incorrecto. Esto no es una práctica normal. La limpieza del Girón Lima es hasta las 5 de la mañana. 5 de la mañana debe estar totalmente limpia el Girón Lima. Justamente por esto de la protesta, bueno, que se modificó, ¿no? No se pudo, digamos, hacer quizás la limpieza adecuada en horas de la mañana, ¿no? Yo pido la disculpa del caso porque eso no va a suceder porque a las 11 de la mañana en una zona turística no puede estar recogiéndose la basura, ¿no? Es hasta las 5 de la mañana tienen ellos que recoger y debe estar totalmente limpia el Girón Lima. Claro. Está muy bien, pero no se está cumpliendo, por lo visto, ¿no? Exactamente, sí. Por más protesta que haya. O sea, incluso malacostumbramos a los vecinos. Porque si el servicio va a pasar 9 de la mañana por el centro de la ciudad, ellos van a listar los vecinos de basura a esa hora y va a ocurrir lo que pasó la otra vez y se lo comunicamos a usted. Que ponen las bolsas de basura después de las 9, ¿no? Y a las 10, 10 y media, 11, la basura sigue ahí en las esquinas, en el centro de la ciudad. ¿No? Entonces, claro, los vecinos confiados porque va a pasar 9, 9 y media. Entonces, pero si a los vecinos les decimos, señor, va a pasar 5 de la mañana, tienen que adecuarse a ese horario. Exactamente. Estamos hablando de un problema que se tiene que corregir y eso se tiene que corregir ya. Eso no puede esperar. Exactamente. Eso no puede esperar a la maquinaria ni los brazos automatizados. Sí, correctamente. Creo que el manejo de la basura es cada hora, cada día, ¿no? Ajá. Tiene que estar limpio la ciudad. Hemos mejorado, pero hay que seguir, digamos, mejorando este sistema de limpieza, ¿no? Por ejemplo, este video que usted captó en Girón Lima, esto no tiene que ocurrir, ¿no? Claro. Estos meses son presencia de turistas y no podemos dar una imagen, ¿no? Así es. A esa hora, ¿no? De recogida. Este es hora alta de turismo. Exactamente. Ahora, ¿cuántos trabajadores de limpieza tiene usted, doctor Canales, contratados y nombrados? Tenemos 110 trabajadores de limpieza. ¿No es posible incrementar ese número? No. ¿No hay presupuesto? No. La cantidad de personal, pues, con este sistema, inclusive, vamos a un poco disminuir. ¿Con los brazos automatizados? Sí, sí. Con el sistema automatizado. Y ese personal tendría que ir a la zona de la periferia, ¿no? Creo que el personal que tenemos, bueno, está cumpliendo, ¿no? No será del 100%, pero hemos mejorado la limpieza y lo que queremos es con la cantidad que va a sobrar con este sistema automatizado, queremos nosotros intervenir permanentemente ya a las zonas periféricas. En la esquina de los girones Libertad y Tarapacá, en esa esquina del centro de la ciudad, yo casi encuentro basura todos los días de la semana. Puedo decir que de los siete días, perdón, de los cinco días que paso obligatoriamente todas las mañanas por ahí, ¿no? Por lo menos cuatro veo amontonada la basura. Y estamos hablando de ocho y media de la mañana. ¿Por qué, señor Canales? Bueno, en esas zonas hay un sistema de recolección a través de los motocar. Si lo recogen, el problema es que hay que, digamos, la cantidad de motocar quizás no se abastece para recoger más antes. Por eso le decía, ¿entonces no necesita más personal? Lo que falta es quizás hacer una organización mejor para atender el centro de la ciudad. Hemos implementado un sistema de recojo nocturno de lunes a sábado a partir de las ocho y media hasta las diez de la noche. Pero la población, a pesar de que tenemos dos, el carro compactador da dos vueltas para poder recoger los residuos sólidos del centro de la ciudad, pero la gente sigue esperando al día siguiente, ¿no? Entonces creo que es un poco ya la falta de una cultura ambiental en cuanto al manejo de los residuos sólidos, ¿no? Hemos nosotros implementado este sistema de recojo nocturno. Ahora, ustedes empezaron una campaña que me parece interesante, esto de motivar a los vecinos a que se paren la basura. ¿Cómo camina? Mucho, bajamos Renzo. ¿Cómo está caminando esa campaña los dos canales? Bueno, tenemos tres asociaciones formales que ahora ya están yendo de la ruta para poder recoger, para poder comprar, porque ellos compran, son asociaciones formales, privadas, que trabajan con el municipio y lo que queremos es que hasta diciembre ellos puedan ya tener las rutas y que las poblaciones no puedan quejarse porque había una queja de que no llegaban estos compradores a las rutas, pero ahora estamos nosotros implementándoles a estas asociaciones con chalecos, con gorros, con guantes, inclusive con estos parlantes pequeñitos para que puedan, digamos, recoger la segregación que han realizado estas familias, fundamentalmente de la zona de periferia. Estamos hablando de recicladores, organizadores, organizados, perdón. Exactamente. Claro, porque si un vecino, ¿no es cierto?, va a separar bien sus residuos, hay basura o hay residuos que se pueden reciclar. Exactamente. Eso se le puede comprar al vecino. Claro, sí. ¿Quién le compra, el reciclador o el municipio? No, no, estas empresas privadas, el municipio no... ¿Los recicladores? Los recicladores, formales. Entonces, ¿y se tiene una tarifa, se ha establecido un monto? Sí, ellos, por ejemplo, el kilo de botellas descartables compran entre 50 a 60 céntimos. Papel está entre 70 a 80 céntimos. Pero eso hay que difundirlo, es una gran cosa. Sí, exactamente. Eso es lo que estamos nosotros... O sea, decimos, si usted separa la basura, sus residuos, ¿en qué tipo de bolsitas? Bueno, no, no... ¿En cualquier tipo de bolsa? Independientemente. Pero en una bolsa, puros envases de plástico. Claro. ¿En qué otro papel periódico, digamos? Papel, vidrio, puede ser metales... Todo eso le puede generar un pequeño ingreso. Exactamente. O sea, la basura tiene su precio y estamos nosotros trabajando con estas tres asociaciones formales que ya van a estar en la ruta. Queremos que eso se cumpla porque es también una de las metas que nos exige el Ministerio del Ambiente. Claro. Eso se va a masificar pronto. Sí. Eso va a funcionar. Es cuestión de que toda la población esté enterada. Yo, por ejemplo, doctor Canales, honestamente me acabo de enterar. No he visto un comunicado, un aviso del municipio que diga vecino puneño, separa tus residuos sólidos y junto al carro recolector irá un reciclador que te va a comprar en bolsas tu basura o tus residuos sólidos. Y paga por un kilo de envases de plástico tanto. Por periódico tanto. ¿Por qué no hacemos, por qué no hacen, perdón, un aviso de ese tipo? Sí, hemos estado trabajando con los promotores ambientales casa por casa. Pero creo que es importante su sugerencia para poder un poco masificar, ¿no? Claro. Esta estrategia de poder reducir y también separar los residuos sólidos de la ciudad de Puno. No creo que los promotores ambientales hayan llegado a los domicilios de los más de 150 mil habitantes de la ciudad. Sí, hemos llegado al 30%, ¿no? 30% de... Entonces, doctor Canales, hay que informar a la población. Sí. Hay que masificar esa invitación. A mí me parece muy buena medida. Hay que hacerlo. Muchas gracias por su presencia en el programa, por habernos permitido conocer un poco más esto. Ya sabemos que en noviembre entonces llegan los brazos automatizados. ¿Y cuándo llegan las maquinarias? Las maquinarias, igual, estamos nosotros exigiendo, exigiendo, el alcalde tiene ahí esta semana una reunión con el ministro del Ambiente para exigir la entrega de los carros compactadores para que nos puedan entregar en noviembre. Y también la exigencia del inicio de la construcción de relleno sanitario. Son dos proyectos importantes para la ciudad de Puno que tiene que cumplirse. En eso estamos. El alcalde está también exigiendo, ¿no?, de que se pueda cumplir ese compromiso del Ministerio del Ambiente. Esto de la adquisición de la compra de la basura, ¿se ha empezado en esta gestión o en la anterior? No, ya en la anterior. Muy bien, hay que reconocerlo, me lo recuerdan por internet. A buena hora, en todo caso, pero tampoco se conocía, honestamente, tampoco se conocía. Sí, sí. Entonces, para mí es una novedad, así que yo lo felicito. Si empezó en la gestión de Javier Gumpirio o de Lucho Butrón, a buena hora. Y que usted lo esté continuando. Yo creo que la tarea de Ángel Canales debe ser masificar esto. Exactamente. Eso va a ayudar bastante. Muchas gracias, doctor Canales. Muchas gracias, José Carlos, por la invitación. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con mucho más para ustedes. Gracias. Gracias.